Mi padre que desde un principio siempre me llevaba a entrenar y a jugar. Bienvenidos a DN Deportes. José Carballo, portero de Universitario de Deportes, se despide del club luego de ganar la Liga 1 Betson 2023. Y luego de 10 años me regala Dios esta bendición. Y yo la verdad estoy muy emocionado y la verdad que no sé ni qué más decir. Gracias, que la U lo celebre. Aunque la decisión de su partida estaba tomada previamente, el club intentó retenerlo para el bicampeonato en el centenario. Sin embargo, Carballo optó por cerrar su ciclo en la U con el título obtenido. A través de un comunicado en Instagram, expresó su agradecimiento por los años vividos y las experiencias compartidas con sus compañeros. Carballo, el portero con más de 339 partidos en universitario, su despedida deja un legado importante en la historia del club y lo recordará la afición Crema. José, tírala todo, eh. Ay, como el cojo, la cojo, el 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 cojo. Gracias. Gracias.